¡Hey! Muy buenas y todos aquí Shoki Comentando, os traigo un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty Warzone Y os traigo un vídeo con la M13C, que sabéis que la mejoraron con la nueva actualización de la temporada Ya estamos a punto de la siguiente, pero todavía tenía pendiente esta arma Y la verdad es que se ha convertido en el nuevo asesino de subfusiles La quimera pasa a un segundo plano, sigue siendo muy buena, pero actualmente la M13C es el mejor arma de cortas en cuanto a fusiles de asalto Es la que más rápido mata y de hecho es equiparable a muchos subfusiles De hecho mata más rápido creo que la MP7 incluso, o sea, mata muy muy rápido El único problema que tiene es la velocidad de bala, que es muy mala, de lejos la bala como que no llega Pero si tienes al tío cerca lo revientas, con lo cual como complemento Sniper es Jesucristo Y como su fusil falso está muy bien también, ya que la movilidad también es muy buena, ¿no? Así que esto es una gran mejora para el arma y la recomiendo bastante La clase que llevo en el gameplay es láser para punta rápido La Fulcum Pro porque me ayuda con el retroceso Tenemos Kronen Mini Pro porque su mira bota raro y no me gusta como funciona Pero se puede quitar perfectamente si queréis Empungadura de 37 y tenemos 60 balas Si le queréis quitar, por ejemplo, la mira y no os importa Podéis poner alguna culata Yo recomiendo que sea la Bruin Flash, que también te da mucha movilidad O si no, también le podéis poner algún cañón Algún cañón con un poquito más de alcance Para que llegue más lejos las balas y todo eso Esto para llevar de completo el sniper, como os digo Y el arma va genial, o sea, hacedme caso que va muy muy bien Así que nada señores, espero que os mole el pedazo de gameplay Con el sniper y con la M3C Al lío Lo veo Bueno, tiene eléctrica, había gente Abajo Sí, han comprado un esto, ¿no? Han comprado un lo del terreno Trackeado, arriba del todo Ah, no puedo subir Me he caído Ah, la gente está en el suelo Sí ¿Un batido? ¡No, RPG! Te ha dejado un tiro, ¿no? Tienes una Claymore No salía el palabra Qué raro, no me ha matado Me huelen a culo esos Ha batido Le voy Está subiendo a revivirle ¡Ataque de mortero! Está mortero ¿Un tiro? Tenemos una baja Arriba los dos CRSAO, ¿no? Está abajo ¿A tu lado o abajo? Sí, le estoy escuchando Sí, le estoy escuchando, está aquí Son malísimos Y pegaban todas Estos Con tres Te puedo tirar un aereo ahora En once segundos Cracker Y te vuela otro No puedo darles, tío Voy a tirar un aereo En uno Creo que uno se lo zampa, ¿eh? Creo que no lo ha marcado Creo que uno se lo zampa Sí, uno se lo ha zampado Vamos en la playa Tengo otro enfrente Sí Aereo, sí Está bien en el agua Lo tengo debajo Oh, la M3 Arriba En el puente En el puente de tu lado Oye, los que están aquí con el dron Qué pesados, ¿no? El del agua que ha hecho Aparte Ahora mismo soy fan De la M3CC Y no de la quimera Mata más rápido En el monte Ha batido ¿Tengo uno debajo? No Ha batido el del monte No sé si tiene autorres Vaya Inesperado Me marcan dos abajo Están a tu altura Eh, no Me sacan Ah, sí, abajo del todo, ¿no? Espérate, a ver Me viene un dron bomba Cuidado Viene en la zona Corre Eh, pues se van a morir Como no suban Ya podéis ir subiendo Por el pozo El que hemos matado El sniper Está aquí al lado Son dos ahí Y tienen que salir, ¿eh? ¿Qué hacen? Se mueren Está ahí también, ¿eh? Está el otro ahí No sé si se ha muerto por gas Y está batido Pero está ahí Ahí sale Está yendo por izquierda Ahí Se va a morir por gas Yo creo, ¿eh? Lleva mucho rato Está aquí ¿Qué era qué? Joder, si tiene vida el tío Me está mirando otro Me ha mirado a su compañero de Agulás, creo Mira, derecha Un agua No, aquí en el contenedor, ¿no? Sí, en el contenedor El perro Eh, tienes uno ahí también Dos Uno down Vale, otro más, ¿eh? Me he quedado buggeado aquí Ese humo mal Ha tirado bengala Darre yo con bengala O sea, que va a caer en su loot Tengo dos en el bar Vale, me meto en la Esta que me han mirado Esta ahí en la ventana Estos son tryhards, ¿eh? Los de aquí Sí, están en el... Lo que pasa es que si de aquí no puedo subir Haciendo parkour, ¿no? No Están en el este ¿Desde ahí llegas? Alguna vez así llega Si saltas hacia la derecha Ahí está Está en la ventana Pero son tres Eh, me ha mirado uno detrás Del monte, del monte Están sin placas Eh Me que ha pillado Sale del monte Está en gas Comiendo gas Se va para la izquierda Sigue mirando Le he dado una Tío, la M13 de lejos Tiene menos uno de velocidad de bala Tú, qué locura Están aquí Tienen que salir, ¿no? No los he visto salir de la ventana Están por ahí ¿Ha batido? Pero es uno de aquí abajo, a la izquierda Dos, ¿no? ¿Ha matado otro? Ahora Estaba ririéndose Está muerto, está muerto los tres Falta uno ahí, cruza Abatido Y faltan Están ahí a la derecha, creo Siguen las rocas Ahí tienes uno en esa roca El último, no en esa roca ¿Dónde están abatidos exactamente? Ah, vale Es que tiraba sin doble centex y fuera Pum, 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 pum ¡Vamos! 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 ¡Gracias!